La mayoría de nosotros hemos llegado a pensar que los artistas tienen la vida perfecta, son bellísimos, tienen demasiado dinero, y parece ser que nunca tienen ningún malestar. Tristemente estamos equivocados, a veces la vida personal de un artista oculta más de lo que creemos. A través de una pequeña entrevista con Carla Díaz, la cantante Litsy reveló que padece una enfermedad llamada fibromialgia, un padecimiento que le provoca muchísimos malestares, que la han llevado a padecer situaciones difíciles y sumamente delicadas. La también actriz de 38 años de edad reveló que ya desde hace varios años padece esta afección crónica, la cual hace que perciba los malestares de forma anormal. Y no solamente eso, ya que también detalló que lamentablemente tiene que someterse a una intervención, debido a que tiene dos hernias en la columna. Litsy dijo que la fibromialgia que padece la ha orillado a postrarse en una cama, con muchos, muchos malestares. Incluso asegura que aunque es muy joven todavía, siente que tiene cuerpo de viejita. Y aunque en ocasiones pueda pensar que esos malestares pueden frenar su vida, ella no piensa retirarse de la música, aunque casi casi se lo estén exigiendo. En esa entrevista Litsy mencionó que a ella no le gusta que le tengan lástima o que digan ¡Ay pobrecita de ella! Pero que realmente vive con malestares fuertes todos los días. Tiene malestar en cuanto se despierta, tiene malestar mientras duerme. Y aunque trata de no ponerle toda la atención, ella quiere cumplir sus sueños. La intérprete de No te extraño dio a conocer que los médicos le han sugerido que abandone su carrera musical. Pero ella es sumamente fiel a perseguir su búsqueda por cumplir sus sueños, por lo cual se niega rotundamente a dejar la música. Los médicos le dicen esto no porque no les guste cómo actúa, cómo canta, para nada. Esta sugerencia se debe a que el estrés provoca estos malestares. Litsy contó que todavía le faltan muchísimas cosas por hacer, que tiene muchos sueños más por cumplir. Y que ella, a pesar de tener 38 años, no se siente tan grande. Pero con tanto malestar, parece que es una ancianita. Todos y cada uno de los días tiene malestares sumamente fuertes. La fibromialgia es una afección que causa fatiga y malestares en el cuerpo, los cuales se convierten en incapacitantes, haciendo sensibles a las personas de una forma anormal. Hasta el momento lamentablemente se desconoce el verdadero motivo por el cual se presenta este padecimiento. Pero a lo largo del tiempo se ha podido observar que ocurre después de eventos que causan algún trauma, lesiones o enfermedades virales. Entre los síntomas de esta enfermedad se presentan los malestares y rigidez en el cuerpo, problemas de memoria, fatiga, cansancio, mucha tristeza, malestares de cabeza, de cuerpo, intestino irritable, problemas para dormir y hasta adormecimiento de las manos. A pesar de que no es una enfermedad que escuchemos muy recurrentemente, es más común de lo que pensamos. Varias celebridades de hecho tristemente la padecen, como por ejemplo Morgan Freeman y Lady Gaga, al igual que Susan Flannery y Cynette O'Connor. A pesar de esto, tras casi dos décadas de carrera como actriz, esta artista mexicana quiso retomar su faceta como cantante, industria en la cual brilló mucho antes de convertirse en una exitosa actriz. Ella fue protagonista de muchas telenovelas que tuvieron demasiado rating, como por ejemplo Amarte así, Frijolito y Una made in Manhattan. Este pasado 7 de noviembre realizó un concierto vía streaming, llamado Vuelta en U. Y es que cuando se le preguntó a Litsy que por qué quería hacer este concierto, ella dijo que solamente quería seguir cumpliendo su sueño de ser cantante. Ella comenzó de hecho como cantante y su plan siempre fue cantar. Y aunque claro le llegó la oportunidad de ser actriz y lo tomó con todo el gusto posible, ella quiso retomar la música, porque en su corazoncito ella sentía que tenía que cantar. Litsy finalizó diciendo que ama la conexión que tiene con su público, y es esta misma bonita conexión la que hizo que en este video, Litsy recibiera muchísimos comentarios de apoyo. Es por eso que también nosotros aquí en el Muro de la Fama, les deseamos a la cantante toda la salud posible, al igual que vengan muchos más éxitos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.